Y cuando ya no se escuchen mis pasos Y estemos todos callados Saldré a vernos, aún si estén todos dormidos No existe salvación Hey, no despiertan, son mis Hey, maldición, son mis Miebre en la calle, camino desnudo Siempre con hambre, destrucción Nunca tranquilos, siempre brindando con visión Miebre en la calle, camino desnudo Hey, no despierta Zombies Hey, no presión Zombies Hey, escena lenta Zombies Hey, no presión Zombies 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 Y no despierta Si no despierta Para mañana Seré más zombies No despierta Y no despierta Y no despierta ung ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!